Este laboratorio solar tiene como nombre movimiento aparente del Sol. En este laboratorio queremos ver el comportamiento y movimiento del Sol el día 17 de septiembre. Todos sabemos que la Tierra se mueve alrededor del Sol, pero para nosotros en la Tierra el Sol es quien parece moverse alrededor de la Tierra, del este al oeste. Esto es lo que llamamos movimiento aparente del Sol. La elevación solar es el ángulo de elevación del Sol, esto es, el ángulo entre la dirección del Sol y el horizonte ideal. El azimut se refiere a un ángulo de la orientación sobre la superficie, en este caso, de la Tierra. A las 8 y 10 de la mañana tiene una elevación de 14 grados y un azimut de 100 grados. Se presentaron problemas porque las nubes tapaban el Sol y no permitían que pudiéramos medir con claridad la elevación y el azimut. A mediodía, exactamente a las 12 pm, pudimos observar como con el Sol se seguía viendo una sombra muy, muy pequeña. Todo esto se daba porque el Sol estaba a una elevación casi de 90 grados, quiere decir que estaba casi encima de nuestras cabezas. ¡Gracias! ¡Gracias!